La triste verdad acerca de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo El tiempo no pasa en vano, mientras nuevos reyes llegan al trono del fútbol, mientras figuras como Kylian Mbappé o Erling Haaland comienzan a colocarse en los reflectores de la historia futbolística, los protagonistas de la rivalidad más épica de los últimos 20 años se comienzan a disolver entre el tiempo y la historia. Hay que aceptar la triste verdad de Messi y Cristiano Ronaldo. El tiempo pasa para todos, incluso para las estrellas, para aquellas deidades del fútbol que al verlos dentro de las líneas de cal nos daban la impresión de ser inmortales, de ser eternos, pero hay que aceptarlo gambeteros. El declive de Messi y Cris era esperado, los dos grandes dominantes tenían que perder terreno, era obvio, pero es difícil de aceptar. Los medios revientan a Cristiano Ronaldo, lo acusan de romper el vestidor, critican sus momentos sin gol, se burlan de su frustración, lo señalan y lo acusan como si aún fuera el Cristiano Ronaldo del Real Madrid o como si fuera el de su primera etapa en el United, pero el tiempo pega y el tiempo pasa y aunque sabemos que CR7 sigue siendo importante para el equipo, es imposible esperar que sea el mismo de hace 5 o 10 años. Con Lionel Messi para asimilar, Leo es reventado, casi todos los días que se pone la camiseta del París. Que si calificaciones bajas, que si no es la diferencia, que si el jugador no despierta o no se ve como el mismo. Pues no, no lo es. Leo del PSG no es el mismo Messi que volaba y que cargaba al Barcelona en hombros. Para empezar, porque Messi ya no es el mismo del Barcelona y el PSG no es el equipo que conocía como la palma de su mano. Los golpes de realidad se están viendo. Este verano 2021, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cambiaron de aires. El uso regresó al United con 37 años. Y a pesar de las críticas, sigue siendo decisivo con 15 goles en 37 partidos. Pero le siguen criticando que está lejos de los registros de antaño. Messi apenas suma 7 goles en 21 partidos. Y las críticas no dejan de lloverle. Los dos jugadores están todavía en equipos competitivos que van a pelear por ganar en Europa. Pero las nuevas generaciones que ellos inspiraron ya están aquí. Y hay que aceptar la triste verdad. Messi y CR7 están en el ocaso de sus carreras. Estamos cerca del final. Nunca más veremos a un Messi como el del 2012, ni al Cristiano del 2016 y 2017, cuando ganó dos Champions seguidas. La triste verdad de Messi y CR7 es que son humanos y pronto le dirán adiós al deporte más hermoso del mundo. Eso sí, nunca serán olvidados. Pues hoy las grandes figuras caminan sobre su legado. ¿Cuántos de los jóvenes de hoy, los que serán el futuro de este deporte, no soñaron con ser como Leo o como Cris? ¿Cuántos Mbappées o Hallands no se formaron viendo a estos titanes en el horizonte? En la triste verdad de que Leo y Cris se van, también hay un alentador futuro. El futuro que ellos construyeron con goles, regates, con talento, sudor y esfuerzo. Messi y Cristiano cambiaron por completo el panorama del fútbol. Y solo nos queda agradecerles, pues pasarán muchos años antes de que una rivalidad así se vuelva a encontrar. Antes de que alguien supere los récords del comandante o los balones de oro de la pulga. Pasará mucho, pero estamos seguros que algún día sucederá. Porque es natural que en el legado de las leyendas, de los mejores del mundo, nazcan nuevas semillas que busquen superarlos. Gracias.